No lo se, hay que tener cuidado, el de ciudad está ahí en la pared, no voy a llegar Le metemos ahí la tijera de X, lo he hecho uno a los dos, perfecto, me llevo una kill Continuamos por aquí, adiós el logro, no, mentira, adiós el logro Vale, continuamos, eh, hombre, yo creo que podemos ir a por esta Gardevoir Vale, puntuo, si, 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 mira, mira, pum Tijera de X, adiós Gardevoir Hola, ¿cómo están? SuperFight, estamos aquí en un nuevo vídeo Para el canal de este video de vuelta con Pocodinete Y en esta ocasión vamos a estar jugando con el Pokémon Crasheron Aunque bueno, esta partida ya la he grabado, ahora mismo estoy aquí para comentarlo un poquito así Por encima por el tema de que no se me grabó el audio, una lástima Pero bueno, vamos a jugar Crasheron con una build bastante ofensiva Ya que lo vamos a llevar con periscopio, pesas y con garra afilada Principalmente pues para tener un daño que ya vais a ver que va a ser absurdo Si es verdad que no vamos a tener en sí mucha defensa Pero en sí, o sea, no nos hace falta como tal Porque nos beneficiamos de esa falta de defensa gracias a nuestra pasiva Que es lo que hace que por cada vez que nosotros perdamos vida Vamos a ir aumentando tanto nuestra defensa como nuestra defensa especial Un 7% hasta un máximo de 10 veces Que lo vais a ver pues en la esquina inferior derecha Entonces vamos a ir por aquí A ver si podemos meter un stun No tiene pinta, vale, y nos vamos Bueno, nos paramos esto, subimos level 4 Tenemos rompecorazas, cuidado que está aquí el de Ziduay Tenemos que intentar huir, ya que si no, no No, Fulmina está aquí en nuestro jungla también Vamos a intentar ayudarle Uy, está en todo, en poca vida Metemos ahí una corte furia Nos llevamos doble kill Aquí tenemos al Umbreon Umbreon amigo Umbreon amigo, yo lo siento Pero yo me voy Yo me voy de aquí corriendo Yo no quiero tener problemas con usted, mi estimado Me escapo, vale, volvemos a la carga Vale, vamos por aquí Está aquí el Umbreon A ver si lo puedo eliminar Let's go Uy, cuidado Uy, uy, cuidado Vale, eh No se queda nada ¿Puedo eliminarlo? Sí, vale No me voy de aquí, pero bueno No pasa nada Lo importante es eso Luego también, vale, en cuanto a las medallas Unas medallas principalmente súper ofensivas Principalmente enfocadas en ataque Porque es lo que queremos con Crustle Con Crustle en sí No nos interesa ningún tipo de vida No queremos ataque Porque la cosa es que Crustle Cuando tira el movimiento de Unite Se pone hasta arriba Pero, gente, hasta arriba Vale, vamos aquí Bueno, está el Umbreon Le metemos por ahí Gorte furia A ver, uy ¿Qué? Ahora ya El daño que le quitamos, eh O sea, el daño que le quitamos Que es un hombro, no recordamos Vale, subimos a nivel 6 Ya tenemos tijeras aquí Aquí es cuando ya la cosa se pone interesante Porque con tijeras aquí Vamos a meter Un daño Mira, mira, vais a ver aquí Y tengo que pillar a la derfo Pum, pum, pum 1200 de crítico Toma, así De gratis Vale, bien Hacer la kill Puntoamos Claro que aparte No tenemos aún las pesas Muy estaceadas Eso es un dato Eso es un dato importante Que hay que tener en cuenta Pero ya estáis viendo Así que, mira Vamos a intentar bajar abajo Sinceramente Porque quiero No sé por qué no pillo La valla de la velocidad La verdad, no sé No sé qué me ha pasado últimamente Con las vallas Pero nunca las pillo ¿Por qué razón? No lo sé Uy, hay que tener cuidado Se decide Está ahí en la pared No vale No voy a llegar Le metemos ahí La tijera de aquí Los he hecho una a los dos Perfecto Me lleva una kill Continuamos por aquí Adiós el logro No, mentira Adiós el logro Vale, continuamos Hombre, yo creo que podemos Seguir a por esta Gardevoir Vale, puntúo Sí, sí, sí Mira, mira, mira Pum Tijera de aquí Adiós Gardevoir Toma Bueno, Gardevoir Kirlia Let's go Seguimos puntuando Tenemos tres carguitas De la pasiva Me gusta, me gusta Me gusta mucho Que vayamos obteniendo Y ahora Nos vamos a hacer Este objetivo Bastante rápido Vale, bien Conseguimos esto Nos vamos A ver si podemos llegar Al objetivo de arriba No creo Pero Tengo fe Vale, tenemos ya Movimiento y una Que Con el movimiento y una Vamos a tener Una guante bastante loca Además de que recordemos Que aparte de que De por si nos damos escudo También los estuneamos En área Durante Mientras que nosotros Vamos tirando el movimiento y una Lo cual eso va a estar perfecto Vale, decido El por ciento con hojas Me da miedo eso A ver, aquí yo diría De irme Pero Vamos a ir para adelante Vale, metemos Estuneamos Fuera tú A ver, ¿podré matar al decido A él? No No Porque me tiré la poción tarde O sea, habéis visto Como que le he dado la poción Pero No me la ha tirado Porque le vi O sea, le vi muy tarde Tío, una lástima Vale, vamos a ir Ahora para el medio Que se están ahí Metiendo un poquito De palos Un poquito A ver si podemos llegar Aquí a hacer algo Vale, conseguí eliminar A Umbrio Y conseguí ir a Vale, bueno Roba dos puntitos Uy, Gardeward Hola Ay Qué lástima Qué lástima Me voy a tener con el 21 Pero me ha llevado su ulti Un poquito falso de decir eso Pero Lo de la Gardeward Pero Pero bueno Es unit Chavales Es unit Continuamos para adelante Bien Vale Kill de la Mi oscarada Bien, bien Uy, cuidado con decido Vale, decido Con sombra Me piro Oh, oh Cuidado el logro Vale Sobrehigo Otra cosa que tiene Craster también Y por las razones Que se lleva muy ofensivo Es porque tiene una gran movilidad Mi oscarada Aquí se mete Para intentar hacer algo Y Claro, tristemente aquí va 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 a perecer Como se diría Así que Vale, aquí me tengo que ir Y a ver si puedo volver para abajo Vale, venimos por aquí Ulti de Opa Ultiamos el Unite Para estunearlos a todos Voy a estar desde Ciguel Esta vez Si usas la poción Para que no me mates Ahí estamos Nos vamos para atrás Matamos también aquí al Umbreon Con tijera X Vale, vale Tengo muy poca vida Es que no hay vallas O sea, necesito que mi equipo vaya aquí A ver si van Vale, va el Seasor Va también Mioski O Ahí Ahí la verdad Bueno, lo juego muy bien con la ulti No me esperé Ya que me tiran a resignar La verdad Vale, entonces vamos Vamos para abajo El Tragapulse está haciendo El objetivo de arriba Lo veo bastante bien Por el tema de que Se lo puede hacer bastante rápido Lo malo que sí es verdad Que aquí se van El objetivo de abajo Y los podremos defender No me acuerdo Ah, sí Aquí intentaba dar Porque creía que el decidor Estaba ahí en al busto O alguien estaba Pero no había nadie Y vale, aquí nada Aquí no se puede hacer nada más O sí, eh Vale, vamos ahí Uh, le metemos doble stun Al Delfo y al Decidual Es que cuidado Que aquí El que me da miedo Es el Decidual Porque ya estáis viendo Que quita mucho Mira, nos tiramos Nos tiramos la poción Pero No me he curado en nada O sea, lo que me he curado En un segundo Me lo ha quitado el Decidual Vale, queda un minuto Para el Recuaza Veo por aquí Delpho, me voy a Gardevoir Mucho Pokémon Vale, yo gasto en Unite aquí Si se lleva la kill Vamos a por la Gardevoir Buenas tardes, querida Un poco de lo que hemos cuidado Tira Unite también, bien Vale, está gastando Unite Antes del Recuaza Que esto nos va a venir Fenomenal Y ahora vamos para abajo No ¿Sí? Vamos por ese logro Sí Vamos por el logro Buah, mil Mil quinientos de críticos Le he metido a ese logro Fijaos lo que pega En verdad Es que Crees que el gente Está muy divertido jugar Porque es un Dange Que pega muchísimo Pega y stunea un montón Una barbaridad Vale, va a empezar el Recuaza Hay que tener cuidado Yo estoy en el Decidual Y vale Aquí viene la pelea del Recuaza Aquí Realmente comete un error No sé si realmente es un error mío No lo sé Es decir Porque yo aquí intento meterme Para adelante, vale Con todo Pero claro Aquí me como todos los stuns Desde el palante Pero no han sido nada Entonces aquí a ver si mi equipo Puedo hacer algo Pero que va Se muere todo mi equipo Y aquí tristemente Es donde acabo perdiendo la partida Una lástima Porque ellos hacen el Recuaza ahora Sí Y efectivamente Gente que acabamos perdiendo Pero igualmente 12 kills O sea Ya habéis visto Que no es que haya sido Como tal Como tal mi culpa Porque a ver Si es verdad que ahí en el Recuaza Pues no es que lo haya jugado De la mejor forma Pero Es que ha sido una lástima eso Ok Iba muy bien la partida Estábamos destacando mucho Pero nada gente Nada No se pudo Bueno bueno gente No les digo No haber perdido la partida Pero igualmente Ya habéis visto Lo que hace Crustle en un momento O sea Ya habéis visto Tiene un daño Absolutamente absurdo Nos hemos hecho 15 kills 70k de daño Hemos sido los segundos Que más hemos quitado En toda la partida Los que más Hemos tanqueado A pesar de que en sí No llevamos a vivir Tanki Y es que de la gente Os recomiendo mucho Crustle Está muy muy divertido De usar Así que nada gente Voy a ir dejando Este video por aquí Espero que os haya gustado Este video Os haya gustado Dar like Si os nos suscribieron Recordad también Que tengo server de Discord Por si queréis Pasado por allí Que podéis hablar con gente Podéis hacer Vuestros propios Quintetos Para poder jugar Ranked Y demás Así que nada Yo me voy despidiendo Recuerden también Que es master Para aparecer al final Que se me olvidó Grabar esta última parte Cuando salí aquí Cuando perdí a los puntos Pero bueno Eso Yo me voy yendo Chao chao